Esto es, esto es, de vos, de vos, esto es, de vos, vos, son, sobre, de vos, vos, esto es, de vos, vos. Y que tu voz resuene. Como ya sabrán, hace algunas semanas hubo distintas manifestaciones en Perú, debido a problemas políticos relacionados a que vacaron al presidente o, en términos mexicanos, en términos acá de México, lo destituyeron. Esto por diversas cuestiones. Entonces, la gente estuvo saliendo a las calles a manifestarse y demás. En el programa tuvimos la fortuna de tener a dos invitados de Perú y, aparte, que uno de ellos, Víctor, nos estuviera actualizando acerca de la situación. Pues bien, hoy tenemos a Nadia. Nadia es de Perú. Muchas gracias, Nadia, nuevamente. Hola, Daniel, ¿qué tal? Un placer estar en tu programa y, pues, aquí para compartir contigo un mes después de las protestas que hubo en Perú por la ilegal vacancia contra el presidente. Bien. Bueno, vamos a entrevistar a Nadia respecto a lo que es, desde su perspectiva, haber estado en las manifestaciones. Entonces, vamos a empezar con la entrevista. Mencionabas que estuviste en manifestaciones del Perú. Bajo el panorama de ese entonces de crisis política, ¿qué se siente estar en una manifestación donde lo que se busca es lo mismo por parte de todos? Bueno, Daniel, la verdad es que esta no ha sido mi primera manifestación. Yo ya había participado en varias manifestaciones anteriores y mi sentido ciudadano y mi sentido por defender la democracia de mi país hizo que también me movilizara como muchos otros ciudadanos peruanos lo hicieron en su momento. Así es que, sí, siempre con miedo, porque salir a manifestarse en Perú es enfrentarse a una policía que no maneja protocolos de derechos humanos y que sabremos que siempre la violencia es muy recurrente, es muy fuerte, pero aún así no tuvimos miedo, ¿no? Salimos y los resultados son los que tenemos ahora. Ok, ¿consideraste los riesgos de salir a manifestarte con la actual pandemia de la COVID-19? Y déjame preguntarte si tú o algún conocido enfermó después de asistir a las manifestaciones. Te soy sincera, sí tuve mucho miedo. Tuve mucho miedo de contagiarme. De hecho, sabíamos el riesgo que podíamos correr y no es la primera vez que hemos querido salir a manifestarnos. Ya meses anteriores, yo soy parte de un grupo de tuiteros con la que siempre nos organizamos para poder salir a las marchas, pero estaba bien complicado el asunto de salir a las calles en esta pandemia. Hemos querido salir en abril, hemos querido salir en junio, hemos querido salir en agosto, en septiembre, cuando se dio la primera vacancia. Pero, ¿sabes qué? Llegó un momento en que la cólera pudo más que dejar que esta situación avanzara a una situación más crítica para el país. Y bueno, salimos con todos los protocolos. De hecho, estuve con la mascarilla, con el alcohol, con el gel, que fueron parte de mi indumentaria de manifestante. Pero, no puedo negar que en la manifestación todos hemos estado juntos. La verdad es que, y en algún momento cuando la policía empezó a tirar los gases lacrimógenos, empezó a disparar. Inclusive, yo estuve en el grupo de personas que estaba en la plaza de armas, bueno, en la plaza de San Martín, perdón, cuando empezaron a apagar las luces de todos los postes y nos quedamos en plena oscuridad. Entonces, la gente por el miedo normalmente siempre sale a correr, se asusta, pero nosotros dijimos, quedémonos parados todos acá, sin importar lo que pase. Entonces, sí, fue horrible. Pero no. Con tu pregunta, si alguien se contagió, de mi grupo cercano, no. Pero te soy sincera, yo tuve algo de síntomas una semana después. Entonces, estuve con una, parecía que me iba a enfermar de una gripe, pero me duró dos, tres días. Pero, sin nada complicado. Pero sí he tenido algunos síntomas parecidos al COVID. Algunos síntomas. Ok, ok. Bueno, retomando un poco eso que me comentas. O sea, lo mejor que hicieron entonces fue no demostrar pánico, no regresar como esos ataques, no ponerse de manera violenta, ¿no? Como mencionas, simplemente se quedaron parados, no contraatacaron, no les dieron motivos para que los atacaran, ¿verdad? Sí, yo estuve, lo que pasa es que habían como dos grupos, dos grupos de manifestantes. Yo estuve con el grupo de gente que estaba muy tranquila expresándose en las calles, llevando las pancartas, bailando, gritando, sí. Pero eso de atacar, de tirar piedras, de romper cosas, de romper los vidrios, había un grupo de gente que sí hizo ese tipo de daños al patrimonio. Y los enfrentamientos con la policía eran a partir de las ocho de la noche. Yo estuve en la manifestación desde las cuatro, cinco de la tarde, hasta las ocho, diez de la noche, más o menos. Pero justo a esa hora es cuando ya se desataba la violencia durísima con los policías, ¿no? Y eso estaba, pues, como a dos cuadras de donde yo estaba ubicada con toda la gente que se estaba movilizando desde diferentes puntos de la ciudad hasta el centro de la ciudad. Entonces, por ahí es que sí había un grupo de manifestantes que estaban promoviendo la violencia. No te voy a negar ese tema. Así como también estuvimos un grupo de ciudadanos, como te repito, que de manera pacífica solo llevábamos un cartel. No teníamos otra cosa en las manos. Déjame preguntarle algo. ¿Usted cree o puede llegar o ha llegado a pensar que a lo mejor estos manifestantes que se expresan de forma violenta, aventando piedras y demás, sean como parte de enviados del mismo gobierno o de los mismos intereses que se están viendo afectados para deslegitimizar las manifestaciones pacíficas? ¿Usted lo llegó a pensar así? Mira, como te repito, he participado en muchas manifestaciones en Perú y siempre hemos tenido este grupo de gente que asusa, violenta, comienza a romper cosas. Y la verdad es que no tengo exactamente una prueba con qué afirmar y decirte. Lo mandaron el gobierno, lo mandó tal grupo, tal partido, o sea, un grupo abierto de gente que le gusta promover la violencia. No tengo una prueba exacta, pero sí puedo reconocer que hubo un grupo importante de gente que estuvo promoviendo la violencia de manera terrible. Y yo creo que a partir de ello es que se han dado todo lo que se ha desatado en nuestro país. Y tenemos 200 heridos, tenemos dos jóvenes muertos, Inti y Brian, que hasta ahora estamos lamentando. Y como decía al inicio de la entrevista, ha pasado ya un mes y no hay responsables. Todavía están en proceso de investigación. Sin embargo, la Human Rights Watch, ellos ya entregaron un informe a Perú con respecto a las investigaciones que llevaron a cabo y determinaron que en el Perú la policía peruana no ejerce ningún tipo de protocolo de derechos humanos y ha habido un exceso, un abuso brutal contra todos los ciudadanos. Violentadores o no violentadores, igualito hemos recibido agua, hemos recibido golpes y hemos recibido muchísimos gas lacrimógenos. Un ciudadano de Perú nos comentaba en general a todo el público hace unas semanas que la policía de Perú sí sigue algunos protocolos cuando se trata de manifestaciones que se encuentran a los lados de las manifestaciones y de cierta forma como que van, ¿cómo decirlo? Acompañan. Acompañándolos, ajá, acompañándolos. Entonces, además, fuera de este protocolo, fuera de esta actividad, no cumplen nada más. O sea, sí están, vaya, fuera de la ley, siendo que ellos son la ley. Claro, de hecho, en las zonas donde más hubo violencia ha sido en la ciudad de Lima, porque nosotros llegamos a ver todos los protocolos que tiene la Policía Nacional en otros departamentos del Perú. Por ejemplo, el caso más emblemático ha sido en la ciudad de Arequipa, donde la policía efectivamente cumplió su rol de brindar seguridad, escoltar y estar muy atento a que no hubiese violencia. Sin embargo, en la ciudad de Lima hubo demasiados abusos. Inclusive se ha demostrado a través de ese informe de los derechos humanos de que ha habido, que la policía ha disparado salvas de plomo y ha disparado canicas contra el cuerpo de los ciudadanos, ¿no? Por eso es que muchos de los heridos tienen en varias partes de su cuerpo canicas incrustadas en la piel. Entonces, las recomendaciones que la institución como Human Rights ha brindado a Perú y se les ha hecho llegar a las más altas autoridades, tiene que ver con que se garantice que ya no haya tantos abusos, no haya abusos en las manifestaciones pacíficas, que es parte de la expresión ciudadana y también está avalada en nuestra Constitución, que se vuelva a capacitar nuevamente al personal de seguridad en temas de derechos humanos, hacer menor uso de la fuerza y hacer menos uso de armas letales. Porque creo que no corresponde para una manifestación. La verdad es que, como te vuelvo a repetir, nosotros los ciudadanos solo llevábamos carteles, llevábamos, pues, alcohol, gel, no teníamos otro tipo de armas. Entonces, ha habido un tremendo abuso contra los ciudadanos, ¿no? Y, bueno, en Perú se tiene un grupo especial que se llama los grupos TERNA, que son policías disfrazados de civiles que están súper atentos a cualquier tipo de movimiento que llevemos a cabo nosotros. De hecho, estábamos como bromeando y diciendo, seguramente tenemos un TERNA asignado por cada ciudadano peruano. Pero, bueno, y la verdad es que ya a estas alturas tenemos cierto temor de que esto sea real, porque suceden cosas muy extrañas aquí en Lima durante la manifestación y post-manifestación. Pero, bueno, estamos... Sí, bueno, entonces no es una situación homogénea, ¿no? Vaya, regresando un poco a la pregunta, o sea, en algunas partes sí la policía actúa conforme a los protocolos y en otras partes no. O sea, existe esta heterogeneidad en el actual. Correcto, sí. El gobierno estuvo reprimiendo las manifestaciones, también como estuvimos compartiendo algunas imágenes en la página y también en nuestro perfil de Instagram, y amedrentando a los ciudadanos. ¿Tú llegaste a sentir miedo debido a esto? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Es que, como te repito, en todas las manifestaciones que he participado, siempre han habido muertos, siempre han habido heridos, y yo creo que ninguna manifestación de ninguna naturaleza se dice ver muertos de por medio. Y la verdad es que... que esta situación nos hace temer por nuestra vida. Inclusive te pueden hasta secuestrar, porque se vieron casos de secuestros de jóvenes que no saben exactamente qué les pasó. Aparecieron en cualquier punto de la ciudad, y cuando retomaron conciencia de dónde estaban, dijeron, lo único que recuerdo es que me agarraron, me metieron en un camión y aparecí acá. No sé exactamente qué ha pasado en las siguientes 38 horas. Y la verdad es que ese temor no solamente le sucede a los jóvenes varones, sino a nosotros también las mujeres. Nos preocupamos en la situación a la que nos exponemos, porque sabemos que no tenemos garantía de que cualquier manifestación o expresión que vayamos a tener tenga como resultado que nos maten, que abusen sexualmente de nosotras, o que desaparezcamos y no sepamos qué hicieron de nosotras en 24, 48 horas. Sí, 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 entiendo. Déjame preguntarle, ¿cómo fue la organización para las marchas? ¿Por dónde se enteró de la fecha, hora y lugar de inicio y fin de las manifestaciones? ¿Y si la organización fue por parte de los ciudadanos o hubo injerencia de algún otro partido político o grupo de personas o fue una sinergia entre todos? Bueno, la verdad es que yo soy tuitera y en Twitter pues están siempre subiendo las convocatorias, de dónde son los puntos de encuentro, de qué rutas es la que se va a recorrer para hacer la manifestación, qué tipo de elementos llevar, abogados que ofrecen sus servicios por si te detiene la policía y no tienes a quién acudir para que te saque de la comisaría, ¿no? Detalles así, como te repito, la experiencia de participar en manifestaciones ya nos lleva a estar bien organizados para este tipo de situaciones. Entonces, en mi caso, yo me enteré por Twitter. Como te repito, yo ya estaba indignada desde hace muchos meses atrás con la situación con la que vive Perú, la crisis política, la crisis económica, la pandemia, ya llegó un momento en que estábamos muy cansados de todo esto y la verdad es que vi la convocatoria y pues, a la calle. No obedecí, sí hubieron líderes de partidos políticos que salieron a las calles, convocaron a la gente, hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a las manifestaciones, para salir a protestar, pero yo creo que esta expresión de que los ciudadanos peruanos en todo el país se movilizaran fue más por iniciativa propia, por un sentido de ciudadanía, más que un líder político nos haya convocado. La verdad es que, en mi caso particular, no me llama la atención ni me ha generado una profunda inspiración salir a marchar. Yo he salido porque realmente como ciudadana estoy muy indignada, muy preocupada por todo lo que pasa en mi país y creo que mi expresión de salir a las calles es prueba de ello. No sé, no podría responder por los otros ciudadanos, pero sí puedo afirmar que hemos llegado a un punto en que los ciudadanos queremos decir basta, basta este parlamento, basta el Ejecutivo, basta estos políticos que están en pleno, en mucho conflicto por el poder, en plena pandemia, y han muerto más de 90.000 peruanos, tenemos a más de 10.000, 20.000 personas contagiadas, no hay camas, no hay respiradores, los hospitales que tenemos en Perú tienen más de 100 años de antigüedad que no responden a esta pandemia, no responden a las enfermedades nuevas que han aparecido. La situación es muy crítica, la verdad es que esto más es por indignación que por un llamado de algún político que quiera creer que nosotras obedecemos a su llamado. Bien. Vaya, las manifestaciones dieron su fruto al conseguir la salida de Manuel Merino. Entonces, vaya, y también la elección de un presidente aceptado por el pueblo del Perú, ¿no? Porque ya me parece que no salieron nuevamente a marchar, como que oponiéndose a esta decisión. Como en todas las democracias y como en todos los países, pues hay personas que están inconformes, nunca se puede tener feliz a todo un pueblo. Pero, ¿tú atribuirías estos sucesos a la participación ciudadana? La salida de Manuel Merino, el nuevo presidente, y también, haciéndote otra pregunta, ¿realmente Francisco Sagasti, el nuevo presidente del Perú, tiene reputación política suficiente para ser aceptado por la mayoría de los peruanos? ¿O todo es producto de, a lo mejor, una manipulación política? O sea, Francisco Sagasti realmente era popular, realmente tenía como ese respaldo, realmente se veía como un posible presidenciable. Bien, sobre tu pregunta, te vuelvo a insistir y vuelvo a mencionar de que en Perú nos ha preocupado siempre el nivel y la calidad de políticos que tenemos en el Parlamento y las personas que siempre han llegado a dirigir la nación peruana. De hecho, si contrastamos lo que ha venido informando el latimbarómetro en los últimos 10, 15, 20 años, hay una desconfianza enorme con respecto a los políticos que gobiernan nuestro país. Uno. Segundo, los presidentes que hemos tenido, no te miento, Daniel, es una vergüenza reconocer públicamente que en los últimos 30 años, los últimos presidentes de los últimos 30 años han estado metidos en actos de corrupción terrible, con grados de doctorado, con licenciaturas, terrible. Todos ellos están siendo investigados por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito y la verdad es que Manuel Merino cuando llega al poder llega de una manera ilegal. Sinceramente, a pesar de que en la Constitución hay un artículo que habla sobre la incapacidad moral, es demasiado... Arbitrario, ¿no? Nos comentaba este ciudadano que estuvo con nosotros. Esa palabra muy elegante, creo que esa es una palabra muy elegante para el término que quería utilizar en este momento y te agradezco. Sí, el presidente Vizcarra ha sido retirado de manera arbitraria porque ya no falta que sea nada para que termine su gestión en julio del 2021 y la verdad es que en esta situación crítica nosotros los ciudadanos estamos pensando en la salud de mi amigo, de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, de las personas más cercanas que están muriendo frente a nosotros, pero en cambio ellos siguen peleando de quién va a tener el poder en el Perú. Ahora, llega Manuel Merino de Lama, una persona que dirigía el Parlamento peruano y sí, le correspondía según la Constitución si es que se daba una vacancia que asuma el liderazgo del país, pero la verdad es que las credenciales democráticas, la forma como llega al poder, Daniel, eso nos llamó muchísimo la atención y nos indignó, nos indignó de la forma como elucubraron entre todo este grupo de personas para sacar al presidente y ponerse ellos, ¿no? Eso nos indignó y por otro lado pues cuando se retiró Manuel Merino de Lama fue fiesta nacional, no quiero dejar de decir esto, fue fiesta nacional porque se acabó todas las manifestaciones, llegamos a tener un momento de paz en el Perú y bueno, el Parlamento nuevamente eligió a una nueva mesa directiva, en esa mesa directiva estaba el señor Francisco Sagasti que realmente de todos los políticos que tenemos en el país, creo que es una persona que concierta, es una persona que nos genera tranquilidad y los peruanos lo que necesitamos es eso, es alguien que nos transmita o nos dé la tranquilidad de que vamos a estar en estos meses de transición tranquilos, de que no va a haber un cambio sustancial, de que este parlamento, perdón, este ejecutivo no se va a llenar de tanta gente fascista y que realmente las cosas se van a hacer como corresponden, una o dos cosas elementales que se necesitan priorizar el tema de salud y bueno, Francisco Sagasti tiene algo más de un, algo menos de tres semanas en el poder y la verdad es que lo está haciendo bien, está empezando, tiene un gabinete de ancha base de gente muy preparada, de gente que tiene mucha experiencia en manejo de gobierno y bueno, tenemos la esperanza de que Perú pueda recuperarse ahora que estamos entrando a la segunda ola, como te había manifestado al inicio, tengo mucha preocupación porque Perú no está preparado en temas de salud, no vamos a tener las vacunas para la pandemia hasta el 2022, de hecho, ni siquiera hay un papel firmado que diga que vamos a tener las vacunas en el 2022 y quién sabe si esto se va a extender hasta el 2024, 2023, no lo sé, pero lo único que te puedo afirmar es que en este momento tenemos mucha esperanza en que Manuel, perdón, en que el señor Francisco Sagasti y su equipo haga las cosas bien, es una persona de más de 75 años, es una persona que siempre ha estado involucrado con el mundo intelectual de Perú, no voy a decir político porque su trayectoria es más académica, tiene los más altos grados que te puedas imaginar la primera vez que tenemos a un político de PSD y bueno, ha publicado muchos libros, ha hecho muchas investigaciones, es una persona muy instruida y bueno, solo puedo concluir diciendo que tengo tranquilidad y esperanza de que él va a hacer las cosas bien, no sé si esto vuelva a repetir meses después, pero por el momento me siento así, me siento tranquila. esperamos que no, no, esperamos que no se repita. Bueno, déjame, le hago una pregunta final y ya con esto cerramos la entrevista y quiero retomar un poco con lo que empezamos respecto a las manifestaciones. aquí en México cuando se dio el movimiento de 1968 no sé si haya oído hablar de él vaya, mucha de la literatura que salió en muchos de los textos muchas de las fotos se relacionan o muestran como esta parte del sentir de lo que se siente estar en una manifestación en la que vaya, todos buscan un objetivo en común usted ¿qué sentía en ese momento? quiero que me describa a lo mejor y si la piel se le hacía como de gallinita si sentía un fuego que bueno vaya, dicho de una forma un poco como metafórica o literaria si usted sentía como que un fuego la recorría por dentro si la llenaba algo vaya, usted descríbanme ¿qué se siente estar en una manifestación de tales magnitudes de tales proporciones? Bueno, la primera vez que salió una manifestación fue contra Fujimori en el año 2000 y tenía 17 años recuerdo que en esa primera manifestación te soy sincera yo recién estaba por Lima y la verdad es que cuando me dijeron que iba a haber manifestación no me quisieron dejar salir de la casa porque vivía con mis tíos pero igualito me escabullí dije que iba a ir a comprar pan y pues me fui a la manifestación y cuando estuve en la manifestación pues la verdad lo hice con todo el corazón con todo el sentimiento que una persona puede tener a sus 17 años porque la verdad es que yo ya tenía conciencia de lo que me podía pasar a mí porque ya conocía la historia de los jóvenes desaparecidos sabía de los secuestros sabía de que el país estaba tomado por un poder por un grupo de personas y la verdad es que yo decía si pasa algo esta noche que sea para evitar que mi futuro bueno si es que mi futuro se acaba esta noche pues que sirva para que los que vienen atrás sientan que su futuro va a valer la pena y entonces cuando salí a las calles en esa época lo hice simplemente con el deseo de que mi futuro valiera la pena porque yo decía cómo vivir en dictadura y cómo vivir en dictadura y no quisiera ser nunca parte de una dictadura esa fue mi primera motivación y bueno luego sucedieron un montón de manifestaciones más por las que he salido en Perú y en esta última manifestación a pesar de que ya estoy casi de la base 4 me sigo me sigo emocionando de ver a tantos ciudadanos porque esta vez esta manifestación fue casi como la manifestación del año 2000 en el Perú en la que todos los ciudadanos salían a manifestar a gritar y la verdad es que se sentía la indignación pero también sentía una alegría enorme en el corazón donde ver a tanta gente porque a veces mucha gente dice la gente es indiferente a la política no le interesa la política y hace un montón de comentarios feos pero al ver a los ciudadanos con sus carteles bueno la verdad es que yo critico mucho que una familia lleve a sus pequeños a las manifestaciones pero también entiendo el sentido de que le quieras enseñar con el ejemplo a tu pequeño desde esa edad a hacerle entender que sus derechos se tienen que respetar y que hay principios que no se puede negociar y sí se siente una emoción muy grande hay miedo pero creo que el amor por tu país el amor por tu futuro el amor por otros ciudadanos el amor por por estar construyendo algo y por defender a tu propio a tu propio país hace que salgas adelante y camines sin miedo porque si va a pasar algo va a ser con todos ellos y va a ser defendiendo una causa y así como tú dices hay miedo hay alegría hay gozo hay entrega hay mucha pasión de por medio porque la voz de la gente la música el ambiente que se genera pues te lleva a a caminar a a juntarte con todos y olvidarte olvidarte que 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 va a pasar algo malo y que estás haciendo algo que va a cambiar a tu país y la verdad es que yo un mes después me siento muy orgullosa de haber caminado con todos los ciudadanos de todas las edades especialmente la de los jóvenes peruanos porque ellos han sido en su gran mayoría el motor de que esto saliera bien y hoy estemos en una nueva etapa no creo yo que hubiese podido resistir tener a un presidente al que no considero mi presidente al que he visto ante las cámaras como ha llegado al poder y bueno hoy son los resultados y yo creo que los peruanos estamos dejando de estar dejándonos de someter a muchas situaciones yo creo que ahora hemos despertado tenemos más conciencia y hay un poder enorme entre los ciudadanos no los partidos políticos ni siquiera las organizaciones civiles el ciudadano de a pie está cansado está buscando una nueva esperanza y esa esperanza la hemos conseguido a través de las calles pues no queda más que decir Nadia nuevamente te agradezco mucho por habernos aceptado la entrevista por estar en este espacio por contarnos tus experiencias y nada pues que todo siga bien por allá muchas gracias Daniel te agradezco un fuerte abrazo para todos tus seguidores y pues seguramente nos estamos viendo en la siguiente oportunidad te mando un fuerte abrazo y felices fiestas esperemos que sí muchas gracias por haber visto este video esto es de voz en voz y que tu voz resuene y que tu voz resuene resuene